Hola, ¿qué tal chicos? Soy Scott con reparaciones diarias para el hogar y me gustaría hoy ver algunas formas diferentes en las que puedes solucionar un problema con el teclado de la puerta de tu garage. Así que, una cosa, y esto podría ser una sorpresa para ti, pero estos en realidad tienen una batería, no están cableados. Los teclados son básicamente como una apertura de puerta de garage que cuelga de tu visor. La única diferencia es que tienes que ingresar el código y presionar Enter, que sería como el botón de apertura del abridor de puerta de garage en tu visor. Entonces, súper simple, este es un Chamberlain que será muy similar a muchos modelos diferentes como un Craftsman y otras marcas que son básicamente la misma versión, por lo que es solo una batería de 9 voltios en la parte inferior aquí, que simplemente puedes quitar, sacar y colocarle una nueva. Antes de hacer eso, realmente puedes presionar uno de los botones y verás que enciende la luz de fondo. Eso indicaría que debes tener al menos algo de batería disponible. Ahora, podría haber algunos momentos o casos en donde la iluminación sea muy baja y tu batería está muy cerca de agotarse, así que simplemente cambias a una nueva y estarás listo. Ahora, después de poner una nueva, si aún tienes problemas, lo que podría estar ocurriendo es que he visto a muchas personas ingresar el código y simplemente hacerlo como 1, 1, 1, 1. Este es un código de 4 dígitos o tal vez 2, así que tal vez sea 4, 5, 4, 5. Así que con el tiempo estarás presionando repetidamente uno o dos botones, lo que puede desgastar esos botones después de uso repetido. Y además de que no usar tanto el teclado, no olvides que cuando cierras la puerta del garage, todo lo que debes hacer es presionar el botón Enter aquí, que podemos hacerlo. Y bueno, eso cerrará la puerta de tu garage, por lo que no debes usar los números, no tienes que marcar tu código y después presionar Enter. Y solo el botón Enter cerrará la puerta del garage. Entonces, cuando lo abres, obviamente necesitarás presionar el código. Y ese es el objetivo claramente del teclado. Por lo que, si crees que posiblemente tus teclas ya están desgastadas, todo lo que deberás hacer es cambiar el código. Que también tengo un video que vincularé para cambiarlo fácilmente. Realmente solamente tomará uno o dos minutos. Y puedes cambiarlo y mantenerte alejado de esos números que ya usaste la última vez. Y recomendaría, por dos razones, utilizar cuatro diferentes números. Uno es por seguridad. Y dos, distribuirás el uso en esas diferentes teclas o números. Así que, eso es básicamente todo en términos de solución de problemas. Y honestamente, esos podrían ser tu solución. Ahora, si ese no fuese el caso y aún tienes problemas, no llames a un profesional aún, porque esto podría costarte tanto como 150 dólares para cambiar esto. Ahora, este teclado, una vez más, no está conectado a nada, por lo que realmente solamente son dos tornillos, lo que lo mantienen ahí un tornillo en la parte inferior, justo debajo de la batería de 9 voltios, que puedes sacar. Y luego es solo una ranura aquí, así es que es donde el tornillo se coloca a presión y se cuelga. Así que, quitas esto y en la descripción voy a poner un enlace a uno de los que compré en Amazon. Por lo general, cuestan alrededor de 30, 35 dólares. Así que, ahorrate 100 dólares, compra uno de estos. Los Chamberlays son realmente buenos en ser compatibles con versiones anteriores a lo largo de, literalmente, décadas de diferentes puertas de garage. Puedes conseguir uno de estos, dejas ese tornillo ahí y luego podrás simplemente conectarlo aquí enganchado y asegurar el nuevo abridor de puertas de garage. Y de nuevo, estará el enlace en la parte de abajo y te mostrará cómo programarlo. Así que, eso posiblemente te ayuda. Si es así, deja un like y suscríbete al canal y seguiré publicando este tipo de videos para ti. Así que, la mejor de las sueltas es sus reparaciones. ¡Cuídate!